Una de las haciendas más antiguas de México. En esta hacienda se concentran más de 400 años de historia y en su arquitectura se resumen diversos estilos que corresponden a las épocas en que ha sido habitada, reconstruida y restaurada. El casco principal de la hacienda data de 1679. De acuerdo a las tradiciones arquitectónicas del México colonial, la casa está construida alrededor de un patio cuadrangular con una fuente al centro. La vida diaria de los hacendados de la Gavia transcurría en la planta alta, en donde se encuentran todas las habitaciones importantes. La sala principal, decorada con muebles ingleses, es una clara muestra de la opulencia y esplendor en que vivieron las muchas familias que la han habitado. Un hermoso candil de Murano cuelga al centro de la habitación contigua, concebida como un pequeño despacho y salón fumador para caballeros, una caja fuerte de madera contiene libros y documentos valiosos. Es en el despacho donde se tomaban todas las decisiones importantes para la vida financiera de la hacienda. La sala de música es de estilo francés en tonos dorados y tapicerías románticas. La sala de música, estando ya la pianola, que es una gran pieza, es una pianola europea, está funcionando. Tenemos un piano inglés que es muy fino. Inclusive hay una mandolina que esa también perteneció a la familia Pliego en el siglo XIX. Un salterio que tiene incrustaciones de conchanaca. Daban recitales y en las veladas las señoras cantaban y se oía música, se escuchaba poesía también. Y junto a ello quedó el gran comedor, que siempre ha sido un cuarto muy importante en la hacienda. Ha sido la casa de una familia mexicana. El comedor está amueblado en estilo renacimiento, con una larga mesa para 26 personas y sillas tapizadas en cuero. La acogedora cocina evoca los aromas, sabores y todo el romanticismo de la cocina mexicana. Los utensilios de barro, madera y piedra forman parte de la tradición culinaria de todo México. En el vestíbulo llamado El Senador, un espléndido vitral Art Nouveau esparce su luz sobre el discreto mobiliario austriaco. Un gran macetón verde de porcelana complementa la armonía del conjunto. Un elemento importante en El Senador es la figura de terracota de tamaño natural que representa a un muchacho afroamericano fumando un puro. Atravesando un corredor, se llega a la habitación conocida como La Jaula. La Jaula era un cuarto muy especial para la vida cotidiana en La Gavia. La luz del sol vuelve cálida a la atmósfera, ideal para la lectura. Todos los libros que se encuentran en esta habitación son ediciones originales. En los días fríos, la gran chimenea enmarcada con una repisa labrada en madera de roble y la música de un bello piano austriaco acompañaban a quienes disfrutaban de este acogedor lugar. Con discreta elegancia destaca la habitación del hacendado que está decorada con un pequeño mueble de afeitar con espejo, un candil de prismas, una cama de bronce y una cómoda inglesa con cubierta de mármol blanco. Con igual discreción, el docel de encaje y la colcha de seda cubren la cama de la habitación de la señora. En la mesa de noche, una tetera de porcelana sirve para mantener, con una veladora, el agua caliente. Entre ambas habitaciones, un pequeño vestidor se utilizaba también como cuarto de costura. Las agujas, hilos, vestidos, sombreros y el hermoso costurero son originales del siglo XIX. En el corredor de acceso al oratorio privado se evoca la influencia barroca colonial. En el interior de la capilla se encuentra una hermosa imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de la Gavia.